Pero los hombres no aprenden jamás Debajo, porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres no aprenden jamás Los yaquis dicen, hombre no es solamente el que camina y hace sombras sobre la tierra Ese es solamente el esqueleto del hombre Mire que gracioso es esto, presencia Es grave, pero es gracioso Verde que te quiero verde, dijo el poeta y lo fusilaron Era un poeta que no tenía nada que ver con los conquistadores Porque Lorca era todo lo contrario Entonces ya, en esa época ya había problemas con la ecología Secaño de escape asesino, chimenea criminal Desagote venenoso, incinerador fatal El smog intoxicante, el cigarrillo mortal Los gases calamitosos, el desperdicio industrial Basura en el vecindario En el río un basural Y a dos pasos de distancia un basurero nuclear Radiaciones en el cielo, radiaciones en el mar Y en el medio de mi pecho radiación a respirar Envenenaron el aire, envenenaron el mar Envenenaron el campo, déjense de envenenar Destruyen el equilibrio en safaris alocados Matando a los animales para hacerse unos tapados Les da lo mismo el visón que mono, foca, leopardo Nutria, conejo, chinchilla, zorro blanco o colorado Y el macho humano que dice ser el más inteligente Viste a sus hembras con pieles para tenerlas calientes Estaba cansado de perderlo todo De estar dependiendo de la inundación De que los gobiernos se acuerden de dar solución Por eso se vino el paisano Sarabia A dar una vuelta por la capital A ver si es posible encontrar un lugar Y la paz Alpargateando la calle Esquivando a la malaria Perdido por buenos aires Anda el paisano Sarabia Si duerme en la plaza viene el policía Trabajo no encuentra porque ya no hay Con los militares era un presidiario Y ahora es libre para mendigar Sarabia no entiende que el haber nacido No sea un derecho pa' todo lo que hay Pa' colmo de males felices está lejos Y eso es lo peor que le puede pasar El pasado fue malo Pero el presente es peor Andar solo como un perro prefiere la inundación Gracias 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 Gracias.